que me reza y el mele en un nuevo vídeo hoy vamos a partir de ver contra que se ante el brother acabo de docear primero en un trino en así que nada vamos a ver qué sale en este increíble videojuego el día de hoy me tengo que esperar a cinco minutos pero nadie va ni a trinta pero te pego un basic space over y se jugar mentira no me pegas ese grasp yú palo ok solo el 2 1 que tú puedes jugar y no me si pasaba es que es un feliz y eso la verdad y paso porque hay manera de que yo esquive esa tercera cueca sante pero no sé no soy tan bueno no la vamos a dejar tan pelada no me alcancé a curar wey con la q bueno mi wave queda un poco mal la verdad aunque él va a tepear pero no alcanza a frisear dime que eso no no crashea man a mi web está hecha pinga man ya leíste tu gank leen 3 al top porque eres shen cuat para que sante es bueno ehh ok mi voz perdió 2v2 ehh bueno aquí mi wave está un champ polvo man ah si me hubiese podido hilear maybe sacaba el 2 osea neta neta en ese spot con toda la wave encima de shen shen si lo mataba wey pero hey bro no me guardé para el ganglae el 3 para que esto se pusiese a mi y luego top no vamos a no pushear osea no hacer nada tengamos aquí como que man solo pushe a la huevilla y este criminal va así que alo buena cabrón imbécil pushe a la huevilla y psicópata casante player yo de respeto es cierto no catalogamos a los jugadores por su champion en este canal yo creo que alcanzo a meter otra vez no creo que no listo si alcanzamos la siguiente es canon somos gucci no es canon gg su render ah igual tiene si a huevo no tiene 0 dps ese tipo ahora el plan es no jugar me puede ir cool tener este matchup inclusive eh al chile bueno también me lo puedo runear realmente y que está pasando en bot lane el pan quien creo que le tiró mal la W jaja su habilidad point de click no la tiro bien increíble mi killin tiene barrier murió ok ya no jugamos para bot no juegues para bot es horrible no puede pasar tu killin se murió sin tirar barrier wey y van 0-20 solo juego para top ya wow como puse el juego en un segundo y esto payaso wey wow me hiciste el combo bro man ese tipo ese esta enfermo wey tengo mas exp que el me pregunta no ni de pedo chileo este canon no lo voy a poder sacar si no es ya asi que lo tomo subo a 6 en esta casante se muere hay pelea aca runeo casante no man este es lo weado bien buenisima cabaron jugaste para top bro dejaste de jugar para tu killing que no tira barrera ok ahora yo voy a meter esta wave ok clicamos para atras porque no me voy a quedar media hora ahi clicamos para atras esta fight no se que pedo si no volteo no pasa nada no voy a estar media hora ya matamos al casante lo hicimos bien ya esta ok salio bien ganamos no quiere decir que este bien pero bueno ok esta fight esta durando 20 minutos aca le emisio su e y yis ah mira habiamos pudo haber salido un 1 por 0 pero decidimos no hacerlo asi Zoe va a sacar 40 kills ahí probablemente alguien podrá decir melek debiste ir no ni de pedo jamás tenemos que creo que es uy si Zoe no mata ahí esta bueno que happens lo tenemos pregunte aquí puedo te fightear estoy thinking pero al chile tipo voy contra Shane Brown no y la fight creo que la gano con cuarto armor pen a menos que casante pues saque 600.000 de armor contra dos APs bro depende que tan psicopata sea este tipo probablemente y si saque 10.000 de armor y creo que aquí son estoy yendo a voy no no ay man tipo aquí que pedo shen esta aquí esta Gucci este tipo ultio bastante mal asi que asi que bien aqui anda no puedo shen tiene frio este tipo se mueve timus ten red no puedo bueno al menos este tipo uso mal su ulti asi que le puede venir un épico soleón top shen tiene R hay que pensarlo esta trae esta que ha que es que se que es lo que es que es que es que es se que es que es que es Ahí muere Tienes pink Bueno, muerto Bueno, ulti shen Bien, tiene flash, no sé Estar la media hora en comprar Me voy, bien Ulti shen ahí No sé, brother Tiene esto Es muy tanque Jaja El Es muy talentoso Es talentoso Él Tiene mucha armor Stackeada Porque él sabe los counters Del fuego Míralo Quiero nomás Que me acale Y le pegue un QE Así nomás Para que lo deje 10 de vida Tíralo Él sabe Ay, mira Formel y Roosh Eres muy bueno Oye, tu bot Va a 500 Y mi bot Va a 0.000 ¿Qué está pasando? Entiendo, bro Lo trae bien Clarinete, tú Ok, me calemató a todos Ok, que sentir es bueno Que hacer armor Contra WAP Creo que eres un gran jugador Te respeto Reslobeado Stunt Ey Pero mátalo, ¿no? No Lo vamos a matar Claro que sur Cambio Si soy, se queda esto El chile es troll Ya se llama la placa No, tengo un Ocean No está mal Contra Keuxante Balance champ Ok, bro No te voy a dejar Se quedó un grass Jaja Sorry Chileamos Increíble Increíble Enfréntame, pelea Enfréntame, pelea Millón de armor No tengo ¿Estoy echando de shen o qué? El revestimiento de torretas caerá pronto Eh, mi torre es así Esperamos, no me quito el back No, no me quito el back La que sigue no es Uy, mamón Nah, soy Jesucristo Mejor jugador del mundo What the fuck, güey Ese back Mira, que lista bien cerda Eso me gusta Me pone que a chundix Ese payaso tiene full armor Así que, vamos bien Tenemos que hacer que el cazante Crea que yo soy relevante Para este juego Y que se saque Diez mil de armadura Más o menos O sea, pero así de que Diez mil, güey Aquí la pregunta es ¿Este voy a resetear? Yo que sí, ¿no? No tiene armor, eh O sea, no es como que lo vaya a matar Aunque podría, ¿sabes? Resetear para mí Para tirar otra torre No, a resetear Creo que no No, se ha cumplido aquí para Se ha cumplido para Aldo Mi bot se muere otra vez Increíble Poder de LOL Si me lo dejan a mí Sería cool Este Rical del Baron Me gusta mucho, bro Ay, me gusta mucho De estos, bro Gracias, bro Creo que aquí le tiro Torre sin así Tipo Sabes No tiene DP No tengo voids El problema, ¿no? Pero bueno Whatever Me gustaría ir a Bode aquí Puedo esperar esta ¿Está muerto el pandión? ¿Está muerto? Esto no Además, este pandión es muy intero, ¿eh? Lo puedo matar Claro Claro Era obvio Ultear a ese tipo, ¿no? ¿Voltear o no? Ah, no ultio nunca Ah, no tiene ulti Bueno, Rote Nos vimos del Narnia ¿Mercs o qué? Suena como un Mercs Angle, la verdad Uh, nice, ¿no? Podría ir a Bogotá, Roneo Wait Bueno, es cierto Que le iba a 3-0 Y iba a decir Wey, el Lucian va a 7-1 Y no da shotdown Quiero decir Voy a bot A quitarle shotdown Y fue cuando vi a esa mamada La chance que va a ir A mi Kaylin Tengo que ir a bot Y me está recibiendo a medio Aquí es un flip Si ellos se quedan peleando Mueren No tengo ulti Pero yo supongo que Kaylin puede pelear, ¿no? A ver Ah, bueno Se mató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Este tipo tiene exhaust No tenía ulti Me vine muy arriba ¿Qué level es? Ah, la ves ¡Ja, ja, ja! Lucian es mi level ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lucian es mi level Brother Claro, bro Claro, bro ¿Clickeó para adelante, bro? Oh No Chivoto Todo haga piada Lárgate de mi línea Vete de mi lane Ve al dragón Ve al dragón Vete de mi línea ¡Hola! ¡Ey! Vete No quiero Vete 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 Por favor No te quiero ver Soy top Tengo autismo Vete 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 Ok, ok Go away ¿Qué idioma hablas? ¿Qué idioma hablas? Por favor, amigo Man Por favor Uf 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 Amigo ¿Qué idioma hablas? Estoy perdiendo Expe Estoy perdiendo Expe, man Por favor Vete Ay, man Broder Oh, se murió Oh, sorpresa Wow Por favor Broder Llevas hinteando Todo el juego ¿Qué te hace creer Que quiero verte En mi lane, man? Así, por favor Desaparecete, güey Desintégrate De mi partida, güey No Quiero verte Maldito troll, güey Solo lárgate Y déjame Agarrar XP Para mí solo, güey Deja de hintearme Basura Esos tipos Te comen un flank De killing Y es, güey Bueno, no tengo más tiempo Para esto Así que de una Supongo que team Va a venir acá Brown medio Uy, team Yo creo que Quiere adiviar a Lucian No, va a venir Lucian Aquí porque es una De carry Y no tiene Q No Bueno, es buenísimo Mira Bueno, no está tan mal, güey Let's get it ¿Qué? ¿No había muerto? ¿Está buggeado? ¿Este tipo? Ah, se había muerto Hace nada Pues está bugge O fue porque lo mató Teemo con un hongo Con Ignite Cuando no lo vimos Sí, va 9-2 Bueno Kelly Carremela toda Poco se parla De la play Y se va a hacer el pan Tiene acá abajo Así como de Bro, bro, bro Me voy a caer Bro, solo Recaleate Brother Estos tipos van a caer Brother No te ha salido Ni una en todo el juego Estás sintiando Bro, bro Por favor ¿Te puedes ir de mi ley? Bro, mira Mira, mira, mira Oh, me morí Fuck No mames Que el casante Los va a matar, güey Por favor No No me jodas, tío ¡Hostias! ¡Uy, Dios! Son unos perros Estos dos cabrones De bot, güey Son unos tremendos perros, güey Son unos asnos, güey El tipo es un burro, güey Es un tremendo Donkey Kong, brother Hijo de men, güey Es el jefe de fanción Mis últimos días los quiero vivir como tú, güey Como un tremendo asnete, güey Ah, si le clavaba la... ¿Hola? ¿Y estos? ¿Hay un ping warguino? Uy, mataron al Brown ¿Y si Simian? ¡Oh, y no! No me hagas que skill para este brother Don't do the shit to me Tiene rams este cabrón Simian no se lleva el shotgun de Kelly, güey Todo bien, todo bien Winnable, 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 Winnable Oye Ah, es que no hay nadie con quien fightear medio ¿Acá le tienes TP? Sí, tiene TP Creo que aquí se gana Se gana, se gana, se gana A dormir Es Drake nuestro Drake nuestro 100% Sigo presionando Eh, eh, eh ¿Y ese TP? Eh, ¿y este? Ok, nice flash Ok, vámonos Nice, flasheando todos Ok Me gusta Que Kelly se vaya Ah, voy a arrocharlo Drake yo Kelly está muerto Flipo Eh, muévete Le, le, le tapo Esto no va a salir bien, brother La Kelly se vino un poco O sea, siento que ya habíamos sacado todo lo posible ahí Kill en medio De Lucian Flash Oh ¿Qué están haciendo? ¿Puedo procesar inting? Oh, fuck Ok Bien XD Y esta Eh, la juego lento No tengo HP Me cae, le está matando a todos Ok, mato a este Oh Ay Pensé que Oh Wey, debí ultear Pensé que se ha distepeado a Bobo, wey Ah, mala mía, cabrón Oh, man Wey, ¿de dónde fue a 6-1? What the fuck Ah, bueno, mi bot va a 1-40 Cierto Mala mía, cabrón Este tipo Si tiene IQ, wey Relev Merck Con el Negatron, wey Esta madre mía Que se tiene Collector Infinity, brother Fuck, wey ¿Por qué, wey? Las bots están Están criminales, wey Ah, igual Yo digo que sale este juego, ¿no? Pero Qué feo, wey Alguien me da una bot Que no sea asco Por favor Y bien Sí, brother Que no voy 100-0 Perdón, MB LOL Voy contra casante Jaja, destaquear Jaja, LOL XD Buena Lo maté una vez Jaja, luego ya no lo maté nunca LOL Bueno, ok ¿Por qué? Porque su bot está así Y mi bot está así, wey Su medio está así Mi medio Va a 1-9 O sea, estamos even En todas las líneas Menos bot O sea, bot está Gigastomp O sea, what the fuck ¿Por qué no es como en el Compe, bro? ¿Por qué no es como en el Como en SKTJNG, wey? ¿Qué pasó, wey? ¿Dónde está mi Guma Junsin? Fuck, bro Yo lo acabo de dochear, wey O sea, doble fuck, bro Estoy perdiendo puntos A 10-3 siniestra, brother Hola, casante Hola, casante Hola, casante Te ganó frío aquí ¿Dónde estás? Eh, eh, eh Eh, eh Eh, usa tu, wey Wey Podías tepearse Al lado de él Y era IG Oh my god Bueno, ya fue Yo sigo puñando Ay, man Que Lol, wey Estaba casante muerto Ya fue ¿Qué hago, wey? No cap ¿Qué se hace aquí? Están runeando medio Suerir por la tier 2 Suerir, no sé Creo que si peleamos aquí Y ganamos 1700 Me alcanza justo ¿Van a ir Baron después de esto? Agarramos frío de medio Y vamos hacia Baron Yo y a Kali Nos refamos un tiro No sé No tienes huevos Ok Esto va a salir Mal Todo ahí llega Primero está muerta mi bot No tengo nada que hacer ahí Nos vemos Ya, wey La botanqueando demasiado Por favor Deténganse muchachos Amigos League of Legends Woodlane Pedazos de perros Estos cabrones Ya, wey Ya sabemos que dan asco Tranquilos No tienen que esforzarse tanto Ya Ya los vimos Ya los hemos notado, bro Tranquilos ¿Con armor pen? ¿Será que me fumo el carcante, wey? Wey Están runeándose a mí ¿Cómo, wey? ¿Por qué, wey? A ver, no Qué pinche huevo, wey Ay, no mal No, no, no Tú no, wey Tú no, por favor Tú dime que estás bien Ay, se me abrió algo Del, uh GeForce Experience Oye, wey Ya No se fuercen tanto, gente Tranquilos Wey ¿Cómo se va a runeado Teemo por casante, wey? O sea, un champion Que tira a hacer batanazos, wey Amazing Le tiras una de esas Eres el jefe Bobo No me la puedes pegar Porque tengo mi equipo Aquí tankeando Ok Sobre tiene dos de vida Winable Oye, Miguel Lleva 40 minutos Farmeando en side Digo que ya Se arma, ¿no? Algo se hace, ¿no? Aquí Ya se hace en este grupo, ¿no? Como dice el meme Ok, no hay nada De farm Lol No puedo pelear Ase Drake Miguel Vuelve a morir en side Lol Omg Omg en the chat Oye, que Que Está Inting Repito Está Inting No puedo llegar al Drake No tengo Tengo cero visión Miguel Acá de morir en side Ok La 3, claro Hijo de Man, wey Que asco Brother Ya Pinche champion Asqueroso Va a matar 100% Que asco, wey Me sentí Acosado Bueno, al menos Tenemos Tenemos top pushada Bien Si quiero No puedo tirarles Ni una torre, wey Man Ok, focus Acá Tengo que encontrar Un ángulo Para que Al y yo peleamos Y matemos a todos, wey El problema es Encontrarla No tengo R Así que Y el loot Se pongo Tenemos esta red Oye, pues Tenemos timo con 1 No sé que me lo robe Aquí el payaso este No tengo armor PEN todavía Así que Le voy a hacer daño Casi, creo Mi pantheon Sigue agarrando Mis waves No le bastó Con ir 0.000 Mira como me quita X-Fay Como me quita No lo sabe O sea El tipo literalmente No sabe para el juego Él no sabe Lo que está haciendo Realmente Simplemente Disfruta del juego Y ya Bueno, ahí le dejo Un regalito Melek deberías de pelearlo Es un cangazo De la letra Todo de men Bueno, ahí es Baron Creo, wey Pues que voy a hacer Tengo a Tontín y Tontón Así en el tip Tontín y Tontón Brother Déjame pegar por la Fury Teemo se mató Estos fueron para ellos Simplemente Son superiores Puede ser Torre de Scythe Para nosotros Maybe Ay, bicho Ay, man Man Brother Bueno Bueno Mataron al Trina Bueno Te pueden hacer Lo que quieran Pueden hacer Estas plays Cagadas Como No sacar Baron Por Por recapiarme A mí en medio Está bien Brother Puedes hacer Lo que quieras Soy tu perra Mi voz va a 0.20 Y tengo timo jungla Eres el jefe Literalmente Solo haz lo que quieras Y ya Casarte es muy bueno Y yo el play Eso lo único que hace Solo es joderme Y cae a mí Pero O sea Como play Como tal No sé ¿Qué prefieres? Una kill en Trindon Baron Pues pueden hacer Las dos cosas Realmente ¿Por qué deberíamos Puniciarlos No? Ah, es cierto Nos faltan Tres jugadores Metimos Level 14 Acá él está jugando Solo Sinceramente El tipo lo está Intentando Pero Demasiado El bato está El bato está El bato está Está jugando Está en la zona Pero Pero Simplemente Y Todavía me puedo Redimir Ojalá pudiera Tener ese mental De Akali Creo que no Creo que no es Matamos a Lucien Y Pero Ey Comparto Hay que Compartir el optimismo Eso sí Sí Bien Shot on the sword Let's go Yo tengo Armor pen Oye Kazan se está yendo Medio Todavía no tiene Tp ¿Verdad? Puede tener Tp Hay fight en medio Ya no llego Vamos a ver Si puedo tirarse Un Exxon Tengo ult Y todo Aquí es hacer tiempo Tienen buffo de Baron Así que van a recalear Insta Todavía no sale Está Está diciendo Tp Kazante Bueno Kazante te peo Wey No Sigue Kurt Utul Bro No Me estoy contento Muerte Tiene una bola aquí, me va a tildear, bien, oye, una bola, una de estas. Vamos a ayudar a este brother, porque es el MVP, en español latino. Son el MVP, ok, sacamos Drake aquí, bien. Drake es nuestro, Drake es nuestro, Drake es nuestro, Drake es nuestro. Hay que cuidar el FH contra Zoe, nomás. Y ya, y... Yo creo que hay que sacar el Drake, ¿no? Buena, cabrón. El problema es que aquí no puedo tirar nada, porque Kazante va a salir a todo justo. Puedo robar cosas, lo único. Para ser que ellos jueguen para medio, bot, y yo, pues, es niquearme como una rata. No tienen, no tienen visión de mí. Quiero de último, Navori. Sonias, algún Sonias, Zoe Sonias. Necesito Summoners, o sea, Summoners del otro equipo. Aquí es indiferente. Ok, están viendo. Son bakkeo. Tiene ulti. Tiene una wave de ventaja sobre mí. No creo que forceamos aquí. ¿Yo puedo matar a este tipo de juego? No sé si lo puedo arruinar, güey. Me gustaría poder pegar en la wave de top, pero no puedo. Tengo que ir a medio. Espero que la fecha leo bien. Mi Gelin, pues, sigue en side. Va a durar 40 minutos acá. Estamos ganando solos, güey. Buena, cabrón. No entendí qué pasó, pero bien. Bien. Buenísima. Gelin, ojalá, pues, te pasen cosas buenas, brother, al Chile. Pinche bot de pacotilla, güey. Pinches players horribles, horribles, horrendos, perros, idiotas. Malardos, güey. Tira, meta todo reprimo. Tendríamos con wave de bot. 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 Wave de bot. Wave de bot, wave de bot. Wave de bot. Tendríamos con wave de bot. Y ya. Pinche Akali es Dios. Mi bot son unos perros. Mi jungla es un perro, pero no tan perro. Qué pinche asco, güey. Thank you, Akali. Leyenda. Jugador. Increíble. Pinche bot de pacotilla, hermano. O sea, increíble, man. Más que son, brother. Está venido. Payasito, pérdeme. Brother. ¿Viste que cuando te concentras en el solo queue, ganas, bro? Wow. Este yo pensé que era porque tenía una Akali 100-0, cabrón. Este cabrón me estaba orinando. Llevaba un litro de café frío en la vejiga y un litro de agua. Ay, man. Mi bot. No se puede visualizar porque está bobeado LOL todavía, ¿verdad? Jaja, diamante 2 flex. Ay, quería que nos reíramos de este vato. Solo se puede no pedir. Ah, no, mira, si se podía. Man, es increíble. O sea, como que un juego va a 1v9 y el otro, meh. O no sé. Pero lo de este Pantheon, increíble. O sea, Akali es got. A Chile. Vele, Timo, mira el daño. Jaja. Timo Malignans. Leandris. Una persona piso un hongo de Timo. Y ya hizo más daño que yo. Jejeje. Pues, no sé. No sé, wey. Yo siento que Akali hizo todo. Y pues yo, no sé. La última fight nomás se lucian. Lo vi así todo parqueado. Y nomás le salté en los dientes. Y nadie, o sea, como que sentí que... O sea, hubo follow-up para protegerlo. Pero no fue el suficiente, wey. Como que lo hacían simplemente inteo, wey. Pero, hijo de men. O sea... Y pues... Ah, es que es Popeye Saavedra, wey. No, pues, ¿cómo le ganas a Popeye Saavedra? Una chance, wey. Solo es para cultos. Mira. El vato al final se hizo una muy buena build. Hay que decirlo. Eso sí. El Tournament Rush en punto. Así, on fire, bro. No sé. Siento que entre que Akali y yo lo jugamos chido. Y estos tipos como que, no sé. De la nada empezaron a intear. O sea... Bueno, no es como que intearon así durante 5 minutos. O sea, 10 minutos. Intearon como 2 minutos. O sea, 2 fights intearon y fue. Penúltio muy mal. No jugaban con las bobles de Zoe. O sea, literalmente Zoe. Zoe nos pegaba una boble y era one shot al que sea, wey. Mi bot, pues... No sé. Puro gaming. O sea, literalmente puro gaming. O sea... 14 muertes entre estos dos perros bastardos, wey. Este tipo me estaba... Me estaba... Me farmeaba las, wey. The side. Cuando no se quiere ir en board. O sea, yo sé. Chile. Wey. Si juegan support. Y tu top, wey. Te diste pinguea. Lárgate, por favor. Hazme el paro de irte, wey. Así. Ya cuando... Ya cuando se acabó fase de líneas. Por favor, solo cliquea fuera de la lane, wey. Mucha gente lo toma como... Ah, es que los tops son unos autistas, wey. No saben la cantidad de experiencia que perdí con ese wey ahí parqueado, wey. Perdí dos... O sea, dos waves flashearía. Es... Es... Abismal. O sea... Lucian era mi level, wey. Lucian era mi level siendo de carry. No tiene sentido. Oye, brother. Pero qué pedo. Qué pedo con la que es limp 40 minutos en side. Ese brother sí la trae clara. Wey, siento que no hice... No fit of damage en estructuras. Quiero ver eso. Hay que... Hay que... Hay que no mentirnos. O sí. Daño a torretas. Ah, wey. O que sí. Y sin demolish, papá. Pues mira, Emerald 2, ¿no? Somos muy buenos. Increíble. Poco a poco. O sea, la neta. No les voy a mentir. No siento que estoy jugando mal. Pero los juegos se me hacen bien difíciles, wey. Es como raro. Pero, man. O sea, en serio. Si está Cali no va 9-0. Y parece... Faker no ganó el juego. Y sí, que... José Dodo dijo que si eres bueno en el solo que subes. Y sí, me come los cojones. O sea, no José Dodo. Porque pues él es Dios. Pero... Neta, neta. Es increíble, wey. Este juego fue... Surrealista, cabrón. Para empezar, ganamos. Ganamos, wey. Ay, man. Ah, que asante no decían nada. Pero, ¿qué dije? Ah, está bueno tu armor. Bueno, el Kaenic fue casi de último. De hecho, en las fights donde a Cali lo reventó creo que no tenía Kaenic. O sí tenía, pero... Igual. O sea... Ay, mira. A huevo. Ah, déjame reportar a este vato. Y al... Otro baboso. Kaenic lo explotaba, wey. Pero pues... O sea... Tenía... Tenía Torbill, ítem azul de este, wey. ¿Sabes? Era... Era delicioso. Y mi Akali tenía Liandris Voidstar, wey. Lo que le bajaba... Mi Akali. Pegaba True Damage ese pinche mono, wey. Y el vato se lo hizo muy bien. Porque... O sea, hizo como una build de que antitanques. Pero de lo ajed que estaba. Pegaba como un camión igual a los mili... A los... Perdón, a los squishes, wey. No sé. Fue un juego bastante... X, eh. Nunca perdí... Wey, es eso. No pierdo la esperanza. Pero, pues, ustedes me ven como que caer a pedazo. Porque lo digo así como de... Cosas de... Ah, pinche juego. No vale cabeza. Mi bota hinteando. Sí, pero pues no sé. Wey, siempre... Siempre focus en ganar. A menos que esté muy destruido mentalmente. Y lo dije, wey. Cuando mataron a la Zoe. Con no sé qué hizo Timbo. Qué magia hizo. Pero mataron a Zoe. Dije, ok. Ahí es winnable. Sacamos un shutdown muy grande. Pero aparte de eso... No sé. Estos tipos de la nada... Estaban haciendo cualquier mamada, wey. El cazante puxaba súper lejos. Llegaban... Lucian... Así... Como adelante. Así como de... ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Y a los dientes nomás le brincaban. Wey. Wey. Se están armando esto con Lucian. Se ve bien apestoso, ¿no? O sea, porque esto es crit, crit. Este no. ¿Tiene cuánto tiene crit? 50. Wey. Tiene 50. Y esto... De último ítem. Tiene 0 crit chance. ¿No es mejor Rapid Fire en vez de esto? No sé. Está muy troll. Para mí. O sea, el tipo estaba súper fedeado, cabrón. Bueno, igual hizo un montón de daño, ¿no? Pero bueno. Fue un juego bastante XD. Se subió Emerald 2. Wey. Pasamos de estar... O sea, no... No Winray negativo. Desde Winray negativo de 49%. No. Estábamos Winray negativo, cabrón. Estábamos 0.5, 0.6. No sé. Empecé horrible la season en todas mis cuentas. Y pues ahí la vamos remando, wey. Yo digo que está bien. Digo, no. Es a lo que los tengo acostumbrados, ¿no? La season pasada la acabé en Master como 200. Y ahorita estamos en Emerald, pero pues también... Sáquenle pluma, wey. Cuántos juegos. Obviamente, si en esos 17 hubiese perdido 2. Sí. Ya estuviera... Y intento saber dónde. Pero pues por el momento es lo que hay, wey. De hecho, ayer no le subí vídeo. No sé si lo comenté. Pero obviamente se sabe. Y fue porque la neta no me ajustó. Va a jugarme un jueguillo por ahí. Pero pues ahora sí. O sea, tienen su dosis de gaming. Me alegra que haya sido una Vicky porque... Quiero proponerme no subir dos derros. O sea, de que dos días seguidos derro. Pero no de que... Ah, perdí una. Déjame jugar otra. No, no, no. Solo voy a jugar como mi game diario. Y espero no subir dos derros seguidas al canal. Porque eso sería que dos días seguidos perdí mi juego diario. Como quien dice. O sea, si jugara más, pues... Sería pelada, ¿no? Pero... Pues no. Así que nada. No sé si me di a entender. Pero bueno. Eh, nada. Espero les haya gustado el vídeo. Si les gustó, dejen su like. Comenten. Suscribanse. Y nada. Ya saben que yo soy me like. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.